¡Suscríbete al canal! Aquí estamos, en los comentarios hoy, el señor Fernando Niembro, y en los relatos, ¿Quién les habla? Mariano Clos. Gracias. 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 La parte complementaria. Tira un pase largo hacia adelante. Atención. Atención. Esta es muy buena. No. Está adelantado. No sirve. Es offside. Justito lo interceptaron. Esto es saque de banda. Esto es saque de banda. Braulio Leal. Juega la pilota y va hacia el fondo. Mi Padre dice que la quiere enganchar para adentro. El arquero arriba contundente. El arquero arriba contundente. Juega una pelota larga hacia adelante. Imposible pasar. Es pat dough. Es el productions. profit to the mar. Esto no va a generar peligro. Santiago Silva. Maximiliano Velázquez Esto será saque lateral Leandro Somoza La juega larga Perdieron el balón Francisco Pizarro Se escapa hacia la línea final Dispara Braulio Leal Va a buscar la cabeza de algún compañero Le pegó Ya despejan el peligro ¿A dónde tiró ese centro, por favor? Santiago Silva Ese pase fue muy malo Se escapa hacia la esquina Atención, ¿qué puede ser? Braulio Leal Tiene un córner a su favor A ver qué hace Ahí va Llegando al final Puede ser la última pelota del partido Carlos Izquierdo Carlos Izquierdo Santiago Silva Santiago Silva El tiempo sigue pasando Amigos Esta historia Se ha terminado Hoy los delanteros no pudieron ser determinantes Prácticamente No pudieron vulnerar a las defensas A pesar del marcador Nunca se ha aburrido un partido Cuando los jugadores juegan tan cerca de su nivel máximo Y eso vimos hoy Un gran partido Señoras y señores En nombre de todo este equipo Muchas gracias Hasta el próximo partido Buenas noches Gracias 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 Gracias